Sí, el miércoles se va a seguir con el tenis que habían ganado en su primera participación y se suspendió el domingo, justamente contra el ganador de Lobos Roque Pérez. Después va a haber atletismo, el atletismo se va a hacer el miércoles a partir de inmediato y el hockey femenino que había ganado en su primera presentación 3 a 0 al general Belgrano va a jugar contra Saladillo también el miércoles. Y después todos los demás deportes se van a definir el sábado, inclusive hasta el fútbol femenino que si tienen que llegar, que ganaron 1 a 0, están en cuartos y van a jugar contra creo que Luján se va a definir todo el sábado, si tienen que jugar 3 partidos lo van a hacer también el sábado. El fútbol que fue el gran problema, los cuartos de final que se tienen que jugar no puede pasar todo por el sábado, hay problemas con jugar el miércoles porque las ligas habían suspendido los fines de semana pero habían puesto ya los partidos en sus ligas, propias ligas como la Liga de Mercedina, Liga de Lobos y otras más en las cuales están muchas ciudades involucradas, no lo pueden hacer el miércoles así que por decisión del intendente de la ciudad de Lobos que se pongan de acuerdo las ciudades y bueno, estamos definiendo ahí porque nos toca justamente con San Andrés de Giles y los dos son de la Liga de Mercedina así que seguramente se va a jugar en la Liga de Mercedina y estamos viendo la fecha jueves o viernes, nos estamos poniendo de acuerdo con San Andrés de Giles y veremos si lo podemos jugar ese día y después sí, las semifinales y finales van a ser el sábado. ¿Conforme con los resultados hasta aquí? Sí, bastante conforme, si bien todavía no hemos cosechado ninguna de oro pero me faltó decirte una cosa muy importante, en Duatlón María Elena Escávar terminó cuarta y sumó un punto también Kiara Bainetti terminó sexta y también Diego, se me fue ahora el apellido Ruth, me parece, bueno, que tuvo participación en Duatlón la primera vez en masculino tuvo una buena participación, tuvo un problema, como lo bajaron para que dieran una vuelta más porque parece que se han equivocado con el camino, algo ha pasado y bueno, terminó por allí entre los 10, 15 primeros pero bueno, hubiese tenido mejor performance y no le pasaba este inconveniente así que bueno, no, no, estamos muy conformes más allá de los resultados que siempre existen, somos exitistas la participación de los mercedinos, no han faltado en ningún deporte y eso hay que destacarlo, porque fíjate que, por ejemplo Luján ganó en natación, sumó 4 puntos y en 5 deportes no se presentó, así que en vez de sumar 4 tiene menos 1 ya Luján, obviamente va a sumar en otros deportes pero quiero decirte que a la delegación le hace bien que todos vayan y participen porque ese es el espíritu, ¿no? el de la competencia, más allá de eso es que jueguen por una camiseta, en este caso es la de Mercedes y que ganar un punto que cuesta mucho no se pierda por alguien que no va por alguna irresponsabilidad